Lucas 11 del 27 al 28 Bienaventurada es María El primer punto que vemos es los que escuchan Estaría tuya y mía escuchar a Dios y por ello hay que callarse un poco Mirá, me imagino a Jesús diciendo Callate un poquito, déjame decirte algo O, espera, callate un poco, baja un cambio Y sí, mirá, hoy tenés que bajar un cambio y escuchar a Dios Pero para escuchar a Dios Eso exige silencio, callarse, sacar la mano del manubrio Pará un poco, dejá de dirigir tu vida de acá para allá Escuchalo a Dios, estate atento Trata de tranquilizarte, trata de hacer un minuto de silencio Apaga el celular, saca la televisión, dejá Netflix, dejá esto, dejá el otro Y estate a solas con Dios Te aseguro que muy bien te vas a sentir Y el segundo punto es cumplir Y en los últimos tiempos se ha perdido mucho el cumplir la palabra dada Ya no está como antes, que antes te decía Mañana te lo pago, y sin firmar nada, al otro día caía Se confiaba en la palabra Ya no hay confianza entre nosotros Mirá como hemos caído, ya no nos confiamos Ni siquiera entre padre a hijo, o de hijo a madre ¿Cómo será que para todo hay contrato y papeles? Que le sacaron un préstamo, contrato, papeles, firmar esto, firmar el otro Hoy vos, y esto pensalo muy en tu interior y con mucha humildad Pero también con mucha sinceridad Hoy vos, sos un hombre o una mujer de palabra Cumplís con lo que te comprometes O como decimos aquí en Argentina Escribí con la mano y borrás con el codo Pero por último vemos a María Y ella nos da ejemplo Ella escucha y también actúa No aparece mucho en los Evangelios María Pero cuando aparece la Virgen, aparece A ella solo le interesa estar con Jesús Ella no es una mujer figureti Hoy vos y yo tenemos que ser personas que aparezcan Solo cuando hay que aparecer Y no para figurar, para caretear No somos cristianos caretas Que andan mostrándose por todo el mundo lo que hacen No, nosotros vivimos en el silencio y en la humildad Y cuando hay que dar el golpe, lo damos al golpe El golpe de gracia Que María nos ayude a tener el don de la humildad Y de la sencillez Como lo tenía ella La esclava del Señor Que Dios te bendiga en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Cuídate El Espíritu Santo El Espíritu Santo